de la cooperativa Acremex, aquí en León, manifestaron estar preocupados ante una presunta postura del gobierno del estado de Guanajuato que podría favorecer al Consejo de Administración de la cooperativa, dejando en segundo término a las víctimas, a los ciudadanos defraudados. Esto ya pasó en Dolores Hidalgo, por ejemplo. En rueda de prensa, el día de hoy, un representante de los socios, bueno, más bien un comité representativo de los socios, aseguró que no están dispuestos a aceptar la propuesta de que se les devuelva únicamente un porcentaje de sus ahorros, alternativa que ya habría sido avalada por el secretario de Gobierno Estatal, Antonio Salvador García. Exhortaron, en lugar de esto, al gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, a reunirse con ellos, sin que hasta el momento han sido ignorados en sus peticiones por el gobierno que encabeza Márquez. Enrique Alba Martínez, abogado, uno de los socios y asesor de este comité, señaló que por parte de los defraudados se han repartido más de 50 mil volantes en la ciudad, a fin de que todos los socios conozcan la realidad de la situación. Acremex tiene más de 30 mil socios, todavía algunos de ellos no se enteran de lo que está ocurriendo. El abogado Alba resaltó lo preocupante del caso, ya que algunos de los defraudados están enfrentando problemas de salud que no pueden atender debido a la falta de recursos. Escuchemos a Enrique Alba, representante de los defraudados de Acremex. Lo vemos con mucha preocupación que la posición que asumió el secretario de Gobierno hace algunas semanas fue el dar un espaldarazo, fue el decir que el Consejo de Administración está haciendo las cosas de manera correcta, cuando nosotros tenemos una percepción, pero además tenemos información técnica, contable, de que las cosas se venían haciendo mal en Acremex. Nos parece preocupante esa posición pública del secretario de Gobierno, porque al dar el respaldo a esta directiva, pues está avalando los malos manejos, está avalando las irregularidades, está avalando los delitos que se cometieron y que se siguen cometiendo. Otro de los socios, Virgilio Torres, indicó que la directiva de la Caja continúa con la postura de no cerrar, a pesar de que la institución se encuentra en quiebra. Esto causa definitivamente un gran desconcierto y a pesar de que no se devuelven los ahorros, se siguen rentando instalaciones hasta por 100 mil pesos, es decir, los costos prosiguen mermando el escaso capital que queda. Escuchemos al socio Virgilio Torres de Acremex. Los directivos siguen en la postura de no querer cerrar sucursales. En la sucursal que está en López Mateos, sobre López Mateos, Acremex ahí paga más de 100 mil pesos de renta. Nosotros ya les exigimos, ya les pedimos a ellos de manera personal que cierren sucursales. Y la respuesta es, es que si cerramos sucursales, la gente va a pensar que entonces sí estamos quebrados. Finalmente, este grupo de socios de la Caja Acremex realizó una convocatoria a quienes tengan problemas similares a reunirse el próximo sábado 11 en la Colonia La Garita para decidir las medidas que tomarán en caso de que siga la misma postura, tanto de Acremex como del Gobierno del Estado. Bueno, pretenden organizarse y se mantienen movilizados. Estamos pendientes, como le digo, de la conferencia de prensa.